¡Malo, cabrón, no tanto! ¡Abusas de mi necesidad! Supongan que yo voy por la noche. Quiero... Voy a patojear, supongan que voy así. Y voy aquí, ¿cómo le llaman? ¿Discotecas? ¿Cómo le llaman aquí? A los sitios donde van ustedes. ¿Cómo? Discos, sí, sí. Pues yo veo en el periódico, por ejemplo, miro allí, Brad Pitt. ¡Ala! Yo soy más joven que Brad Pitt, y lo soy. No sé si me explico. Y sé más de teoría política y teoría de la república que Brad Pitt. Entonces voy a la 10, con más reglas, más feitos, me pongo así todo tal. Lo voy junto a una señorita y le digo, señorita, venga que le explico las teorías de la no dominación en mi cuarto. Me dice, ¡páten ahí! ¡Lárguese, déjame tranquilo! No sé si me explico, ¿qué? ¿No? Igual que la dominación no vale. Entonces voy junto de otra, ya más fea, digamos. A ver, que le explico el patriotismo cívico. Y me van largando. Me van largando así poco a poco. Y voy bajando, voy bajando. A lo mejor en un antro, en lo peor que haya, encuentro alguna borracha tirada así de... Lo peor que haya que me hace caso, si me explico. Supongamos así, ¿no? Después de hablarle a todas las señoritas que había en el local y cosas por el estilo. En el peor de los casos, una borracha que no ya ni ve. Pues me hace caso. ¿No? Y va conmigo al cuarto a explicarme la... Sí, las instituciones guardianas. ¿Qué? La civilidad, las instituciones guardianas, estas cosas todas las llamadas. Y yo empiezo a quejarme. ¡Malo, cabrón, no tanto! ¡Abusas de mi necesidad! Yo me decía más. No sé si me explico. Y empiezo a quejarme ya. Tengo que andar siempre con lo peor. No sé qué, no sé cuánto. Abusas de mi necesidad. No sé qué, no sé cuánto. ¿Qué me diría ella? Oiga, señor. Usted ya le preguntó a todas, ¿no? Yo fui la única que le hizo caso. ¿Sí o no? Y me insulta a mí, que fue la única que le hizo caso. ¿Pero qué me estás explotando? ¿Estás abusando de mi necesidad? Sí, pero usted ya le preguntó a todas las otras. Y ninguno le quiso, ¿no? Pero es injusto y tal. Señor, usted ya le preguntó a todas, ¿no? Usted tiene lo que hay. Lo que merece. No sé si me explico. No es ninguna belleza. Va viejo. No sé si me explico, ¿no? Pues tendrá lo que hay. No sé si me explico. ¿Sí o no? ¿Puedo quejarme yo que estoy siendo explotado por la borracha? Hombre, yo querría... Pues lo mismo en el trabajo, hombre. Yo querría... Ser CEO o director general de Microsoft, una cosa por el estilo. Pero voy a Microsoft. Váyase de ahí. Pues bueno, pues jefe para Centroamérica del Banco de Santander. Váyase de ahí. No sé si me explico. Y voy acabando en lo que me toca. No sé si me explico. Después de preguntarle a todo el mundo, acabo en lo que me toca. Y al que me contrata, un insulto, ¿no? Es lo que dicen ustedes, que hay explotación. O sea, al que me contrata, al que me hace caso, igual que la borracha. Al único que me hace caso es que le insulto. Y cabrón que me explota, que abusa de mí y todas las cosas por el estilo. No. Estoy explotado por la borracha. Estaría mejor si no estuviera la borracha. ¿Qué? El trabajo no pasa lo mismo. Con la borracha lo entienden, con el borracho, ¿no? Lo entienden. A la primera. Uno tiene que mirar, bueno, no eres pa' tanto. Tú vas, tú no explico. No eres ninguna belleza. ¿Qué le vas a hacer? No me explico. Yo merecería andar con Claudia Schiffer, pero Claudia Schiffer o Kate Berrio o esas no quieren andar conmigo. Ese es el problema. No sé si me explico. No es que no quieras ya andar con ella, es que ellas no quieren andar conmigo. No sé si me explico. Entonces, tendré que andar con lo que hay. Y bendito sea Dios. No sé si me explico. Entonces, en el trabajo pasa lo mismo. Yo pregunto, preguntando a los mejores trabajos, ellos no me van queriendo. También tiene uno no mirar lo que es. No sé si me explico. Que todos pensamos que somos genios y a lo mejor no somos tan genios como pensamos. No sé si me explico. Entonces, cada uno tiene que mirar lo que hay. Y al final encuentro un trabajo, más o menos, después de preguntarle a todos, encuentro un trabajo que es el mejor de los que encontró. O el único que encontró. Entonces, ¿cómo puede decir que le explota? Porque yo si me está explotando, digo, señora, vaya a ver quién le da mejor. ¿Sí o no? ¿Encontró alguien que le pagara más que yo? ¿Encontró alguien que le tratara mejor que yo? Entonces, ¿cómo puede decir que le explotan? No sé si me explico. ¿Cómo puede decir que le explotan? Es que me dicen, es que en Estados Unidos, yo soy en Noruega, pagan más que aquí. También lo mismo cuando voy a la disco, le digo a las señoritas, vete de ahí, larga, déjate en paz, como normalmente me responden. ¿No? Y digo, vete de ahí, bocoy, vaca, gordo, tal, lágate de ahí. No sé si me explico. Y digo yo, mire, es que en la isla de Tonga, los gordos les gustan a las mujeres, cosa que es cierta. No sé si me explico. Tienen un gusto cultural allí, que triunfan más los gordos. Es verdad, es antropológico. ¿Y qué me diría la señorita? Vaya a la isla de Tonga. Aquí no, aquí no gustan así. No sé si me explico. En el trabajo no es lo mismo. Es que en Estados Unidos pagamos. Sí, aquí no. No sé si me explico. Vaya, si lo quieren allá. Esto es más popular. La explicación que les di ayer fue más técnica. La de hoy creo que la entienden. No sé si me explico. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué opinan? ¿Qué? Entendí que, sentidamente, que en el mercado libre yo no puedo cobrar más ni puedo cobrar menos. Donde estoy aquí ahora. Porque en el mercado libre no es en general, en el mundo. Es aquí ahora, en Guatemala, el 11 de agosto del 2015. No es en una época histórica remota, ni en Noruega, ni en Suiza. Si me explico, está que ustedes aquí. ¿Me explico? Igual, si yo estuviera en la isla de Tonga, pues sí. Tendría más esto, pero no estoy en la isla de Tonga. ¿Me explico? Un economista más técnico le explicaría la tasa de sustitución en el margen y esas cosas todas así. No. Yo creo que lo entienden mejor así, ¿no? Además, porque lo ven todos los días. Ese tipo de costumbres y de cosas. Y pasa que a veces es duro asumir que todos tenemos valor en el mercado. Todos en el mercado, por ejemplo, de novios. Todos sabemos que tenemos un valor. Podemos ir para arriba, pero sabemos más o menos lo que valemos. ¿No? Y ajustamos. En otro mercado todos pensamos que valemos más. Que debemos cobrar. Debemos ya hacernos, al acabar la carrera, ya hacernos presidentes de General Motors. ¿No? Como mínimo. Pero no es así. Tienen que ir aguantando con lo que hay. Entonces digo, ¿cómo pueden...? Primero, no hay una tabla de la ley. Entonces, ¿conocen Moisés, la película, cuando baja con las tablas de allí de la ley? ¿No? Se las enseña a los judíos. O cuando el profeta Joseph Smith, creador de los mormones, que encontró unas tablas de oro. Y las tradujo, el Ángel Moroni, se las dictaba, y estas cosas todas así. Bueno. ¿Dónde están esas tablas aplicadas al trabajo? ¿Dónde están las tablas de la ley? Las tablas del Ángel Moroni, las tablas de oro. ¿Dónde están esas tablas? Que dicen, Alan tiene que cobrar 48,5 quetzales al día. Por ejemplo, ¿dónde está esa tabla? No hay tablas. Las tablas valen lo que valen en cada sitio y lugar, dependiendo de las fuertes que tengan.